El cierre del distribuidor Guardagallo en el sentido a Carigua, Caudaria Carigua, en el sentido que va hacia Los Llanos. Todo el acceso hacia Los Llanos desde Barquisimeto está cerrado por el distribuidor Guardagallo por unos trabajos conjuntos que están haciendo la gobernación del Estado Lara y la alcaldía del municipio de Uribarren en la rehabilitación y recuperación de una alcantarilla de aguas pluviales de gran diámetro. Y hay que interrumpir la vía, hay que romper la totalidad de la vía para poder colocar las tuberías. Eso nos obliga en aproximadamente 10 días a hacer un cierre. Ese cierre permitirá que el tráfico, todo el tráfico interregional y regional que circula por el distribuidor Guardagallo tome temporalmente la avenida Los Leones y luego la avenida Lara, la redoma de Santa Rosa, para poder ir hacia Caudares y los Llanos de Acarigua, Varina y Portuguesa. Estamos pidiéndole a los conductores especialmente, y que eso quiero pedirle a ustedes, los medios que nos ayuden a difundir, evitar el contraflujo en el distribuidor Guardagallo. Es extremadamente peligroso que estén circulando en contraflujo, en contrasentido. Ese sentido únicamente funcionará para todo el acceso hacia la ciudad de Barquisimeto desde Acarigua y Caudares, porque la subida de Santa Rosa en sentido Barquisimeto también está cerrada por trabajos del muro de contención que se está haciendo en la ladera norte de la avenida. Entonces, el único sentido de circulación hacia Barquisimeto es el distribuidor Guardagallo. Por lo tanto, pedimos encarecidamente a los conductores evitar el contraflujo en el sentido Guardagallo. Nosotros estamos hoy señalizando y demarcando todas las vías para garantizar a través de la avenida Los Leones y la avenida Lara la circulación hacia Caudares y...